La verdad que pasaron bastantes años y yo ya llevo como farmacéutico más de 26, así que sí, la verdad que es una satisfacción, una alegría de poder llegar y de poder estar de pie, digamos, en estas épocas. Exactamente, Dani, queríamos preguntarte si podrías hacer un breve recorrido histórico y contarnos un poco cómo surge, si recordás, cómo comenzó esta historia de Farmacia Colas. Comenzó mi papá como farmacéutico, recibido en Rosario igual que yo, pero él es el fundador de la farmacia en el año 63 y bueno, él fue nacido acá en San Carlos, en la zona del campo, a tres kilómetros de la ciudad. Después hizo toda la primaria acá en San Carlos, después la secundaria la hizo en un colegio Pupilo de Esperanza y después terminó los últimos dos años en Santa Fe, en el normal, donde se recibió parte de docente y después le gustó el tema de los medicamentos y después tuvo que ir a estudiar a Rosario para poder lograrlo. Entonces, viajó a Rosario, viste, lo que es todo, ir a otra ciudad, a radicarse allá y antes no se podía viajar habitualmente como hoy se podría uno desenvolver en las distancias. Era más como que uno se iba a vivir directamente en estas ciudades y venir poco a visitar a sus padres. Todo un sacrificio. Y bueno, todo en esa época, imagínate, varios años atrás estoy hablando y bueno, todo a base de sacrificio y después logró recibirse en el año 62 y en el 63 arrancó con la farmacia acá en San Carlos Centro, en el mismo lugar donde hoy está. Qué bueno, ¿no? Después de tantos años seguir funcionando, haber crecido tanto, pero siempre en el mismo lugar y en tu caso particular haber seguido el legado de tu papá, ¿no? Porque, bueno, haber continuado con esta profesión para poder también continuar dentro del comercio. Sí, por supuesto. Imagínate que yo desde que nací, que tengo uso de razón, siempre estuve rodeado de medicamentos y de perfume. Bueno, claro. Cuando mi papá, que me iba a inclinar por estudiar farmacia, él estaba orgulloso, por supuesto. Y la verdad, no me equivoqué porque es una profesión que él verdaderamente me hizo amar. Es decir, realmente hoy día amar una profesión no es tan fácil, pero porque te lleva también tiempo, capacitación y bueno, hay que estar, digamos. Dani, si tendrías que mencionar, bueno, qué es lo que te parece más difícil o lo que menos te gusta, no sé si la palabra es lo que menos te gusta, sino los desafíos más importantes que has tenido que atravesar en estos más de 20 años de farmacéuticos, llevando adelante la farmacia. Y aquello que más te gusta, bueno, ya nombraste lo que es la fabricación. Sí, sí, sí. La fabricación es lo más lindo, lo más apasionante y cambia día a día. Entonces, algo no es una rutina, digamos, sino que siempre se hace algo diferente. Entonces, eso te mantiene muy, muy entretenido. Así que, no, o sea, la parte negativa en ese sentido no hay, no veo en ese sentido cosas negativas. Es decir, es una profesión muy linda y sobre todo te lo agradece permanentemente la gente, los clientes, o sea, siempre se forma un equipo, ¿viste? Entre el médico, el farmacéutico, los bioquímicos. Entonces, es todo muy lindo, muy llevadero y, bueno, así que hay que seguir hasta adelante y poder colmar las expectativas de todos los clientes. La farmacia en estos años no solamente ha crecido en, bueno, en farmacia, sino que también tienen todo lo que es ortopedia, perfumería, han crecido muchísimo en esos ámbitos también. Sí, 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 siempre, según la demanda, pero sí, siempre tratamos de tener un poco de todos los artículos también de ortopedia, de extragancias, de perfumería y de medicamentos. Lo que pasa es que, viste, hoy día la gente demanda y hay que estar un poquito a la altura de la situación mientras uno lo pueda lograr y hacer. Bueno, y en este año tan particular, ¿no? Porque además de estar atravesando una pandemia, se han dificultado muchísimo conseguir algunos insumos. Sí, pero por suerte hasta ahora en ese sentido venimos bien y no tenemos faltantes de medicamentos, de insumos. Lo que se frenó fue un poco la producción debido a la pandemia, de que el personal de fabricación no podía asistir a los lugares de trabajo, pero se siguió trabajando habitualmente en los lugares de los proveedores y hasta ahora venimos normal, viste, en ese sentido, por suerte. Bueno, Dani, muchas felicitaciones, festejos opacados un poco también por la pandemia, porque no se pueden realizar ningún tipo de evento social, pero calculo que entre la familia, muy contentos y celebrando esta fecha tan importante. Sí, sí, por supuesto. La verdad que sí, que estamos todos muy contentos y acá yo quiero agradecerle, no solamente a toda la clientela, sino a todo el personal que tuvimos durante tantos años. La verdad, formamos una buena familia y estamos muy orgullosos de todos ellos, de los actuales y de los que han pasado también. Y bueno, es un agradecimiento en general hacia toda la población.